Y mientras tanto, en el edificio Sentinela está declarando Ibar Pérez Corradi. Está nuestro móvil allí, está Nacho Juliano. Adelante, Nacho, ¿qué se sabe? Hola, Mariana. Buenas tardes. Exactamente, en este momento está Ibar Pérez Corradi frente a la jueza María Servini de Curría. Sabemos que la jueza llegó cerca del mediodía e ingresó por una puerta lateral. Y la información que tenemos en este momento es un poco lo que venía anticipando tanto Pérez Corradi como su abogado, Carlos Breutmann. Ellos están dispuestos a colaborar con la justicia. No presentó un escrito Pérez Corradi. Está dialogando y declarando frente a la jueza. Aclarando un poco lo que es esta cuestión por lo que se lo acusa, ¿no? De ser el autor intelectual del triple crimen. Por ejemplo, nosotros, Mariana, esta mañana estuvimos primero en Comodoro Pi. Porque, claro, primero se esperaba que Pérez Corradi falla a declarar ahí. Pero por pedido del Ministerio de Seguridad se pidió que nos lo trasladen desde acá, desde el Sentinela. Y que la jueza le tome la declaración acá en este lugar. Nosotros, cuando estuvimos en los tribunales de Comodoro Pi, estuvimos charlando con el abogado Sánchez Calbermá. Tenerles querellante en esta causa por el triple crimen. Y nos contó que le acercaron a la jueza Servini de Cubría una batería de más de 100 preguntas. En donde se hacían cuestiones, se planteaban cuestiones con respecto tanto al triple crimen, al tema de la efedrina. A que se aclare quién es esta persona que se escucha y que se nombra como La Morsa. En minutos nada más nos dicen que quizás esté por terminar esta declaración. Y se espera que salga su abogado, Carlos Breutmann, y pueda hablar con la prensa, con todos nosotros. Que estamos acá en este lugar, esperando entonces que termine la declaración de Pérez Corradi. Gracias, Nacho.